Primero es saludar y agradecer al embajador del Japón por haberme invitado a este acto y saludar y agradecer al decano de la Facultad de Comercio también por su amable invitación para que la Junta estuviese presente en este acto. Cuando has acabado, director, estaba seguro, digo, le falta decir que falta financiación. Digo, no lo tiene escrito y sí, sí, lo tenía escrito. No hay un acto que vaya a la Junta, da igual sea donde se reclame financiación. Lo que sí que es cierto es que las universidades públicas de Castilla y León siempre piden más, siempre seguro que no piden más, pero son las más saneadas de todas las universidades públicas de España. Y eso, alguna responsabilidad tendrá la Junta. Cuando uno repasa cómo están nuestras universidades del territorio español, se encuentran con unas deudas increíbles. Afortunadamente, las universidades públicas de Castilla y León están bien saneadas. Además de agradecer, felicitar, felicitar al director, al embajador, al decano, felicitar que hayan puesto en marcha este máster, que arranque este máster. Aunque sé que la colaboración entre la UBA, lo decías ahora, y la embajada de Japón es desde hace más de 25 años y que cada vez es más fructífera, pues ahora se ha consolidado o se ha cristalizado con la puesta en marcha de este máster. Todos compartimos, yo no llevo el área de economía, pero todos compartimos que el principal objetivo de cualquier economía, lógicamente también la economía de Castilla y León, es conseguir que sea cada día más competitiva. Y sin duda uno de los factores básicos, fundamentales, que mejora la competitividad de las empresas, es la internacionalización. Y para que esto ocurra, es necesario, es preciso tener gente bien formada, que es lo que hacen las universidades y es lo que pretende este máster, formar gente con talento, que ayude a las empresas en ese proceso fundamental para ellas, que es la internacionalización empresarial. Conocen, los que estudian aquí seguramente más que yo, que la economía de Castilla y León es una economía abierta, es más abierta que la media española. Pero cada día es más necesario en Castilla y León, no solo crear talento, no solo formar para que la gente tenga talento, sino retener talento. Es decir, hacemos un esfuerzo, la sociedad en su conjunto, porque al final es la sociedad la que financia la universidad, no es la Junta tampoco, porque la Junta del Dinero, la Junta no es de la Junta, es de la sociedad. Hacemos la sociedad un conjunto para formar bien a nuestros jóvenes, para hacerles jóvenes competitivos, jóvenes con talento, y luego no somos capaces de retenerle. Tan importante como formar talento es retener el talento. Retener el talento para que nuestras empresas funcionen mejor, sean más competitivas, etc. Y también, no solo retener, también atraer talento de fuera. Ahora que está tan de moda, en España y en Castilla y León en particular, el famoso tema de la despoblación, todo el mundo habla de la crisis demográfica, La verdad es que Castilla y León viene perdiendo población desde hace más de 100 años. Pero bueno, ahora se ha visto que no solo es Castilla y León, es España la que pierde población. Europa pierde población. Ya no es un problema de despoblación, es un problema demográfico. Cada vez vivimos más, que eso es positivo. Cada vez tenemos más esperanza de vida, que eso es positivo. Pero cada vez nacen menos niños, eso no sé si es positivo o negativo, pero es una realidad, que cada vez las parejas tienen menos niños. Y lógicamente la población se va envejeciendo. Y eso, ese problema demográfico, afecta y puede afectar, si no somos capaces de corregirlo, al sistema de pensiones, al sistema sanitario, al sistema educativo. ¿Por qué? Porque sí, porque la gente envejecida consume más, sanidad, lógicamente recibe la pensión, gasta más en servicios sociales. Y todo eso hace que esta situación demográfica, que se ponga en cuestión todo. Y todo el mundo da muchas recetas. Yo creo que no hay ninguna receta. Aquí no hay bálsamo de filabrás, pero todo el mundo da recetas. Pues una receta importante, y a casi todos se nos olvida, es retener el talento en Castilla y León, que le hay mucho, e incorporar talento de fuera. Sin duda esa es, aparte de otras muchas que las hay, ¿no? Internet, al medio rural, todo lo que habéis oído, leído, sobre cómo hacer frente a este problema. Un problema, insisto, que no es español, que es europeo. En las últimas elecciones que se presentó Angela Merkel, dedicaba un capítulo entero de su programa electoral al problema de la despoblación en Alemania. Hombre, y Alemania es el motor de Europa, y las regiones más potentes de Alemania están sufriendo también este problema. Bueno, pues aparte de todas las fórmulas mágicas que todo el mundo da y que todo el mundo sabe cómo acabar con esto, yo creo que algo que es vital es atraer talento y retener talento en Castilla. Y yo ya no os mareo más, ¿no? Yo, fundamentalmente, quería agradecer la invitación que me cursaba el embajador de Japón y el decano, especialmente el otro día, para compartir con nosotros este rato, porque al que queremos escuchar es al embajador. Muchas gracias. 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 Gracias.